2 y desde la recta la recta 2x más 3 y menos 6 igual a 0 determina el cortáculo de coordenadas del segmento A voy a calcular los puntos de corte los puntos de corte y el 0 se voy a despejar ahí entonces cuando x es 0 me queda y2 cuando y es 0 cuando y es 0 me queda x igual a 3 entonces hay que calcular la ecuación de la mediatriz la mediatriz hay que calcular punto medio porque esto es 3, 0 0, 2 esto, vale hay que calcular punto medio el punto medio era como era el punto medio entre 2 y suma entero vale hay que ver con la recta perpendicular a esta que pasa por ese punto ¿cómo hago la recta perpendicular a esta? pues sabiendo que la pendiente de esta es menos 2 tercios la perpendicular va a ser 3 medios ¿sí o no? ¿vale? entonces hay que ver la recta que tiene esta pendiente y pasa por el punto ¿cuánto tardado? ¿cuánto tardado? ¿cuánto tardado? ¿cuánto tardado? Gracias.